Estoy lejos, querido paisano, del suelo añorbo, mi tierra del sur Quiero ver en mi piel dibujado, el sol calentano, bañado de luz La nostalgia me destroce el alma, el canto de lanzas que ya quiero escuchar Y a Dios que la vida me alcance, para ir a las fiestas de San Nicolás Y ya parece que voy divisando, el sema delito, voy al río del oro Y a mi pecho se está volotando, donde está esperando la guachilla criador Y esa va, esa va para mi cadena Para todos, para todos, Guerrero, Michoacán Saludos, Saludos, Adriana, Camargo Familia Solís, Saludos Virgencita reina de San Lucas, si acaso me escuchas, hazme regresar Al enterruño, donde mis recuerdos, se vuelven eternos, de tanto a llorar Y mis amigos y gente que quiero, y esperan de nuevo volverme a mirar Y a Dios que la vida me alcance, para ir a tomarme un trago de mezcal Y ya parece que voy divisando, el sema delito, voy al río del oro Y a mi pecho se está volotando, donde está esperando la guachilla criador Ahora sí muchachos, se llama ignorancia